No sé si sabréis decirme tres cosas, tres leyes que se hayan aprobado en esta legislatura en el Parlamento Europeo. No tengo ni idea. No tengo ni idea tampoco, no sé. Yo creo que no, yo creo que no. En esta última legislatura. Esta que acababa. En la que acababa ahora, madre mía. Sí, pues la verdad que me pillas totalmente. Esta semana Europa celebra su gran cita electoral. La única en la que casi 400 millones de ciudadanos eligen directamente a 720 eurodiputados para que los representen durante los próximos cinco años. Y hay mucho en juego. La Unión, entre otras cosas, tiene dos guerras a sus puertas, debe responder al reto medioambiental sin perder apoyos y también lidiar con una extrema derecha que quiere echar por tierra décadas de trabajo en común. Hola, soy Jason. Tengo 29 años. Soy de Berlín. Hola, yo soy Leslie. Nací en Madrid, pero soy de padres migrantes. Ellos emigraron hace 30 años de Latinoamérica a España y hace como 10 años me vine a vivir a Berlín. Yo soy, hola, Gregorio Ortega Cotto y vivo en Berlín desde hace 51 años. Yo me vine de España muy joven y me vine huyendo del fascismo. Y yo soy el último gasarbeiter. Gasarbeiter es emigrante huésped. Huesped, sí. Emigrante huésped, ¿ya? Que se llama así. ¿Qué es Europa para vosotros? Europa para mí personalmente, yo soy gay y entonces para mí personalmente fue un entocho, una decepción. Europa para mí fue una decepción. Los derechos de los homosexuales, la Unión Europea, de eso se olvidó. Porque vas a algunos países y dices que eres homosexual y solamente lo puedes decir durante un segundo, porque al otro segundo ya estás liquidado, ¿ya? No es la Europa que yo deseo. La Europa que yo deseo es la Europa de las libertades. Bueno, para mí Europa sería como un buen plan para los que están dentro, pero muy restrictivo para los que están fuera. Es un privilegio para mí y veo las facilidades que tengo a la hora de circular entre países. El tema del euro también, poder pagar siempre con la misma moneda, vayas donde te vayas. Entonces también Europa, claro, Europa es... Hablamos de valores europeos, pero no sé si son valores europeos, universales o nacionales. Igualdad, democracia, derechos humanos, no los veo presentes. Solo es para nosotros, básicamente. Exacto, solamente. Exacto. Para mí Europa es un privilegio tener la estabilidad. Y veo mucho como amigos míos, gente aquí en Berlín, que Berlín es súper diverso, muchas personas vienen aquí del exterior y eso, que no son europeos, que vienen de otros países, que es bastante difícil para ellos establecerse aquí. Tampoco ha cambiado, ha cambiado mucho. A la gente que viene de fuera y no tiene un pasaporte alemán, pues no se le trata muy bien. No nos tratan bien a nosotros o a mí, que vivo hace 51 años, que soy alemán, pero eso no importa. Importa siempre como tú, tu aspecto físico, tus ojos, tu pelo. Aunque mi pelo ya es blanco, pero los ojos siguen siendo más marrones. La discriminación sigue bastante viva. Porque te ven y ven solamente lo que ven. Y entonces hablan contigo, por ejemplo, Gebrogenes Deutsch, se llama Alemán Roto. ¿Tú aquí trabajar? Por favor. Y eso te sigue doliendo cuando te hablan así. Pues vosotros lo sabéis. Duele. Porque no te toman como una persona, sino te toman como lo que ven. Y lo que ven es poco. Porque el miedo que yo tengo, por ejemplo, es que vayan hacia el fascismo otra vez. De otra forma diferente. No será un fascismo como en Alemania en los años 30. Será otro fascismo, pero es un fascismo. Esto le contaron distintas personas a mi compañero del país audio, Dani Sousa, en un barrio a las afueras de Berlín. Distintas generaciones, distintas formas de vida y de ver Europa. Silvia, para ti que estás en Bruselas, ¿qué es Europa? Pues mira, Ana, yo esta pregunta te la iba a contestar y te la voy a contestar más bien no porque viva ahora en Bruselas, sino porque yo he vivido muchísimos años fuera de Europa. Y es ahí donde yo creo que sí que hay un espíritu europeo. Yo me he sentido más que nunca, más que en Europa, fuera de Europa, he sentido que soy ciudadana europea. Puede sonar un poco cursi, pero sí que creo que hay una serie de valores europeos, más o menos compartidos. Que tenemos un proyecto, que el proyecto europeo es un proyecto de vida en paz, seguridad y bienestar, aunque ahora esté amenazado. Pero bueno, también yo creo que hay una idea de que juntos se pueden hacer más cosas y mejor que divididos. Y que en general a todos nos va mejor siendo ciudadanos de la UE que yendo por nuestra cuenta. Para mí, eso es Europa. Silvia Ayuso es mi compañera del país, corresponsal en Bruselas y más europea no puede ser, además, porque es medio alemana, medio española. Quería charlar contigo hoy porque durante esta semana se celebran en los 27 países miembros de la Unión las elecciones al Parlamento Europeo, que representa a casi 400 millones de ciudadanos y son unas elecciones que luego impactan en el resto de instituciones. ¿Qué dicen las encuestas de cómo va a ser esa composición del nuevo hemiciclo? ¿Va a cambiar mucho con respecto al que hay hoy? Pues mira, después de todo el idealismo que te he soltado antes, ahora un poco de pesimismo porque las encuestas lo que predicen es que va a haber un avance de las fuerzas más ultras de la extrema derecha de Europa. No está claro, porque están estas fuerzas muy divididas también entre sí, cuánto podrán intentar desbaratar proyectos europeos. Pero lo que sí que está claro es que es una sensibilidad muy preocupante que los partidos más euroescépticos puedan adquirir tanta fuerza en el corazón mismo de la Unión Europea. La otra gran cuestión es cuánto resistirán los partidos tradicionales proeuropeos y, sobre todo, si juntos, como venían haciendo hasta ahora, sumarán lo suficiente para contrarrestar ese embate ultra. En este sentido, las encuestas dicen que el Partido Popular Europeo saldrá reforzado como la primera fuerza del hemiciclo, que los venía siendo hasta ahora. En segundo lugar estaban los socialistas y demócratas, que es donde se enmarca, por ejemplo, el PSOE, y se espera que quedarán más o menos como en 2019, lo que normalmente les pondrían segunda fuerza. El problema es que, con esta fuerza que tienen las fuerzas más ultras, si consiguen de alguna manera unirse, podrían desplazarnos en segundo lugar y dejar más atrás aún a las otras familias políticas tradicionales proeuropeas, sobre todo los liberales de Renew, que van a perder bastantes votos o las demás fuerzas, los verdes y la izquierda. Por entender un poco más allá del juego político, en el Parlamento Europeo, ¿qué se decide, Silvia? ¿En torno a qué giran los debates allí? Mira, el Parlamento Europeo se jacta de ser, y aquí os abro comillas, la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo elegida por sufragio directo, cierro comillas. Vamos, que de todas las instituciones europeas que tenemos, esta es la única que eligen los ciudadanos directamente. Eso sí, tiene menos poder que otras instituciones y que lo que muchos eurodiputados quisieran. Por ejemplo, aunque es la comisión la que propone las leyes, recan el Parlamento, junto con el Consejo de la UE, es decir, los estados, negociar el texto final de esa ley y luego, en un estadio final, ratificarlas. El Parlamento también tiene competencia para decidir sobre acuerdos internacionales y las ampliaciones y debe revisar el programa de trabajo de la comisión y aprobar el presupuesto de la UE y controlar cómo se gasta el dinero. Representa a los ciudadanos de los 27 países miembros y a España, ¿cuántos eurodiputados le corresponden? ¿Cómo se decide? Mira, el reparto de escaños, que en esta próxima legislatura va a pasar de los 705 que hay en total ahora a 720, porque se han revisado los cambios demográficos, etcétera, desde 2019, este reparto de escaños se decide en función de la población, aunque para los países más pequeños, que son Malta, Chipre y Luxemburgo, para que sigan teniendo un peso, se les asigna un mínimo de seis escaños. A España ahora le corresponden 61 escaños, que son dos más de lo que tenía hasta ahora, y en una comparativa, para que se vea la correlación de fuerzas, al país más grande de Europa, que es Alemania, tiene 96. Ajá, entonces, una vez elegido el Parlamento Europeo, también se decide quién va a presidir la Comisión Europea y sus comisarios, que por entenderlo es como el gobierno y sus ministros a nivel nacional, ¿no? Si el Parlamento, me decías, que es la única institución que los ciudadanos vamos a elegir por sufragio directo, ¿a la Comisión Europea quién la escoge? Quien elige la presidenta o presidente de la Comisión Europea no es el Parlamento Europeo directamente, sino que son los gobiernos de los 27 países miembros los que proponen un candidato. Lo tienen que hacer según las leyes, entre comillas, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, y, al final, es cierto que el Parlamento Europeo tiene que dar su visto bueno, tiene que ratificar a esta persona. Del mismo modo, los comisarios, que son uno por cada país, es decir, actualmente 27, los eligen, los deciden sus países respectivos, pero también tienen que pasar por el Parlamento y el Parlamento los tiene que ratificar o incluso los puede votar. En España, por ejemplo, ha estado José Porrell como alto representante de Política Exterior y Seguridad, un puesto clave porque hemos estado entre la guerra de Ucrania o el conflicto ahora en Gaf. Se han celebrado varios debates a nivel europeo entre los candidatos que quieren presidir la Comisión Europea en la siguiente legislatura. Silvia, la Unión Europea es un juego de equilibrios al final entre el voto ciudadano, las familias políticas, los países. ¿Quiénes tienen más posibilidades y cómo han sido esos encuentros? ¿Tú que los has seguido? Pues el nombre que yo creo que todo el ciudadano conoce europeo, más allá de Bruselas, que es una burbuja, es el de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es la alemana que aspira por el Partido Popular Europeo a repetir cargo como presidenta de la Comisión y contra la que todos los demás candidatos, desde el socialdemócrata luxemburgués, Nicolás Schmitt, a los dos cabezas de lista verdes y los demás candidatos de las demás familias políticas han hecho el ataque en todos los debates para conocer a los diferentes posiciones y los diferentes aspirantes. Y por curiosidad, ¿cuál es la participación en las elecciones europeas? Pues mira, Ana, depende de cada país realmente, también del hecho de que hay países como por ejemplo en Bélgica donde votar es obligatorio, lo que en general suele subir la participación. En cualquier caso, en Bruselas en esta ocasión se es bastante optimista porque en 2019 se logró romper una tendencia a la baja y por primera vez en muchos años, desde el 94, se superó otra vez la barrera del 50% de participación y el reto ahora es mantener ese aumento de participación Silvia, gracias. Un placer. Un momento. Enseguida volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. Mi nombre es Concha Álvarez, llevo en Berlín 33 años y ahora ya soy retirada, ya soy jubilada y sigo en Berlín. ¿Y cómo recuerdas aquel momento? ¿El momento en el que España se iba a unir a la Comunidad Económica Europea? Pues yo lo recuerdo como ilusionante. Yo tenía ganas de ver un poquito más el mundo y que España entrara en la Unión Europea me parecía muy positivo. Luego ya vas viendo también todas las cosas negativas que se produjeron, todos los ajustes económicos, todas también las constricciones que todo eso conllevó. Yo cuando he tenido una hija aquí en Alemania y al principio yo pensaba bueno, no importa, no hace falta que tenga una nacionalidad alemana con la nacionalidad española que era la única que tenía al principio porque aquí no podía tener otra. Vale, porque Europa va a ir para adelante, vamos a ser como una unidad genial tal y cual. Pero ya hace muchos años que toda esa idea idealizada que yo tenía se esfumó. Necesitaría una reestructuración, una refundación desde el principio. Y yo soy María Manrique, llevo 10 años en Berlín. Para mí la Unión Europea son diferentes planos. Yo vine a Berlín con mi DNI español y a mí nadie me preguntó qué estaba haciendo yo, si estaba trabajando, si estaba estudiando. A mí nadie me podía echar de Alemania. Pero luego me parece que Europa como concepto es algo bastante en decadencia, por decirlo de alguna manera. Venía pensando, vamos a hablar con un periodista sobre las elecciones europeas y venía pensando, bueno, ¿y yo qué sé? ¿Para qué vale el Parlamento Europeo? ¿Cómo se hace? ¿Para qué valen las leyes? ¿Qué es lo que hace el Parlamento Europeo? Venía pensando justo eso y veníamos hablando también. Y tanto ella como yo nos informamos. Quiere decir que las noticias están muy centradas en las cosas nacionales, pero en la cosa europea están menos centradas las noticias. Hola Andrea. Hola Ana, ¿qué tal? Andrea Ricci es el corresponsal de Asuntos Globales del país. Yo quería charlar contigo porque todas las semanas publicas además una columna dedicada a temas europeos. Y ya lo has escuchado, decía Concha, hace muchos años que la idea que yo tenía de Europa se esfumó. Han hablado de ilusión, de distintos planos, de constricciones. Me imagino que las ideas de Europa son muy distintas, ¿no? Según el país o la gente a la que le preguntes. Pero tenemos datos sobre la opinión de los ciudadanos sobre Europa. Sí, tenemos algunos datos. Hay un instrumento que es muy útil para detectar el clima, los sentimientos, que es el eurobarómetro. De hecho, se ha publicado uno recientemente. Y en efecto, como dices, son sentimientos que difieren según los países. Después de muchos años de integración, hemos avanzado, pero no hay todavía un demos europeo, no hay un pueblo europeo. ¿Qué nos dicen los datos? En términos generales, es un cuadro con claroscuros. Si nos fijamos, por ejemplo, en la confianza que tienen los europeos en su conjunto en la UE, hay un 49% que dice tener confianza. Y un 42% que dice no tener confianza. Los datos son algo mejor que la anterior oleada. Con lo cual, esto es esperanzador para los europeístas. Pero al mismo tiempo, vemos, por ejemplo, que si se les pregunta ¿va la UE en la buena dirección? Pues es mayoritario el grupo de personas que responde que cree que no. Hay un 48% que cree que la UE va en la dirección equivocada. Pero quiero señalar un dato para que quede más en evidencia. Y es sobre todo Francia. El malestar que hay en Francia con respecto a la unión, a lo que hace, a cómo se mueve. Esto es un dato que sobresale, que recurren las distintas preguntas y creo que es sumamente preocupante debido a la importancia de este país en el proyecto común. Por seguir añadiendo ingredientes a esta charla, quiero que sigas escuchando la conversación que mantuvo nuestro compañero Dani con esas mujeres en Alemania. ¿Qué ofrece la UE? ¿Qué creéis que tiene que podría ilusionar o motivar a alguien? Claro, países como Moldavia o Romanía o Bulgaria o Macedonia les motiva que pueden tener fondos que a España le han venido súper bien para todo el desarrollo que ha tenido España. Sí, un poco... Yo creo que para los jóvenes pues yo creo que es difícil mirar Europa y mirar la Unión Europea con un cierto optimismo. Por otro lado, también me da un poco de pena o me da un poco de rabia porque digo, bueno, también como ciudadanos y como ciudadanas podríamos hacer algo porque al final, bueno, no solo votar en las elecciones europeas sino de qué manera podemos marcar un poco cuáles serían las políticas que a nivel europeo nos gustaría ver, ¿no? Y sobre todo como esa cooperación entre países. Me ha interesado mucho eso que has dicho. ¿Tú crees que la gente ve a Europa como una gran bolsa de dinero y ya? Sí, y un poco cada vez menos porque estamos en crisis y cada vez va a haber menos pero todavía sí. Pero es verdad, o sea, se tiende a mirar a Europa cuando se puede rascar algo. Pues fondos europeos, la PAC, ¿no? O sea, con el tema de la política agraria eso cambió radicalmente el campo español y no por entrar en detalle pero sí que es verdad que en muchos casos, bueno, había casos como aquellos como ese caso de la duquesa de Alba, ¿no? Que recibía por sus cortijos, por sus tierras unas millonadas alucinantes, ¿no? Entonces como que luego yo pienso, sí, ese lugar donde sacar dinero pero luego ¿quién lo tiene que gestionar? ¿Quién lo tiene que fiscalizar? Que lo tiene que mirar son los estados miembros, ¿no? Y entonces ahí ya depende mucho de la política de cada país. Fíjate, decía, solo nos acordamos de Europa cuando se puede rascar algo. Oye, Andrea, se dice que la construcción de Europa ha tenido muchos relatos, ¿no? Según el momento histórico, primero pues la paz, después de la Segunda Guerra Mundial, luego la libertad de movimientos, el euro y en España hubo un tiempo en que hablar de Europa era sinónimo de progreso, de ponernos en el mundo. Eso se ha roto. ¿Cuál es el relato, dirías, de la Unión Europea hoy? Yo creo que el relato hoy es muy claro. Es muy claro. Y es que la Unión Europea es el único instrumento del que disponemos para proteger y defender nuestros derechos y nuestra prosperidad como ciudadanos europeos. El problema es que este relato, que yo creo que es claro en un entorno en el que afrontamos enormes desafíos con potencias autoritarias agresivas o asertivas, con unos Estados Unidos cuyo futuro es muy incierto. Bien, en este contexto es la Unión Europea el único instrumento que nos puede defender como ciudadanos. Y sin embargo, pese a que creo que es bastante claro que es así, no llega del todo a la ciudadanía. Y entonces, reconectando algo que decía una de las entrevistadas, ella decía para los jóvenes es difícil ver con optimismo a la UE. No discuto esto, probablemente es difícil verlo con optimismo, pero si lo miramos con realismo nos damos cuenta de que es el instrumento esencial para, como ciudadanos, estar protegidos en el mundo del siglo XXI. Ese modelo de bienestar europeo que también se pone de ejemplo en el mundo, al final reposaba en varios factores, factores que a Europa le salían baratos, pues la energía rusa, la defensa de Estados Unidos, los productos chinos, ¿eso se ha terminado? En gran medida, sí. Hay que matizar un poco. En cuanto a la energía rusa, eso se ha acabado por completo. En cuanto a la protección, a la defensa de Estados Unidos, hay un gran interrogante que son las elecciones del próximo noviembre presidenciales en Estados Unidos. Hará una gran diferencia si gana Trump o si gana Biden. Y en cuanto a los productos chinos, también creo que es necesario un matiz. Hay un consenso generalizado acerca de esto y es que necesitamos reducir la dependencia estratégica de la manufactura china, pero en síntesis es correcta la idea de que ese modelo hay que superarlo y avanzar hacia una mayor autonomía que garantice nuestra independencia en todos los aspectos. Hasta hace poco se hablaba mucho de la Europa verde, de la sostenibilidad y ahora, sin embargo, en esta campaña de las elecciones europeas estamos escuchando hablar de defensa, de que algunos países, por ejemplo, como Alemania se plantean volver a poner la mili obligatoria. ¿Qué está pasando? Está pasando que el mundo está cambiando a pasos agigantados y nos plantea con unos desafíos brutales y esto ha forzado un cambio del relato, un cambio de la aproximación política. Entonces, yo creo que es importante no perder de vista cosas tan fundamentales como la transición verde. El cambio climático sigue allí, es una amenaza terrible, pero es innegable que hay unas amenazas urgentes que están allí, en el umbral de nuestras puertas y que debemos atender. Con lo cual, hay que compaginar lo urgente con lo que sigue siendo importante, aunque no es tan inmediato como unos tanques de Putin que están avanzando en el territorio de Ucrania. O sea, que hay amenazas, hay palos en la rueda. ¿Y cómo se piensa en un futuro compartido, sabiendo que hay palos en la rueda? Pues se piensa, yo creo, desde el prisma de la convicción de que la única manera para quitarse estos palos de las ruedas y avanzar es hacerlo juntos. Es que no hay alternativa. Políticamente, vivimos en un momento en el que sí que hay formaciones, partidos que plantean alternativas, la Europa de las naciones, etc. A mi juicio, esas alternativas no pueden funcionar. Las soluciones residen en trabajar juntos. Habrá que poner en común más competencias, hacer más cosas juntos. Solo de esa manera podremos avanzar y, por ese camino, garantizar derecho y prosperidad de los ciudadanos de la Unión. No hay alternativa, a mi juicio. Gracias, Andrea. Un placer estar contigo aquí. ¿Cómo os imagináis que puede ser Europa dentro de 50 años puestos a soñar? ¿Cómo os gustaría que fuera? Un mundo utópico, me encantaría que hubiera mucha igualdad, mucha libertad y que cada uno pudiera ser quien es. Me imaginaría una Europa más de verdad unida que los mismos derechos que, por ejemplo, tenemos aquí en Alemania tuvieran las personas ciudadanas en Polonia o en otros estados europeos o un grío. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo te lo imaginas dentro de 50 años y si hace 50 años te imaginabas el mundo como está siendo ahora? Hace 50 años era un mundo muy difícil, muy difícil, sin libertades. Por lo menos ahora tengo un poquito de libertades, un poquito más y entonces espero que en 50 años que yo no lo viviré, que tengáis libertades. Todas esas cosas por las que yo he luchado durante toda mi vida. Es lo que a mí me gustaría. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.